El día de hoy se acaba de publicar nuevos teasers e imágenes oficiales que llegarán a partir de la próxima temporada. Entre ellos se ha revelado el rostro casi por completo de la nueva skin de Miaus Midas. Y al parecer también la nueva skin de Miaus Midas tendrá un estilo completamente dorado, como las skins del capítulo 2 temporada 2. No sé quién aquí jugó en aquella época, pero en aquella temporada Fortnite te permitía que si alcanzabas arriba del nivel 200, si no me equivoco, pues ibas pudiendo desbloquear las skins doradas completamente bañadas en oro de todo el pase del batalla. Así que chicos, nueva skin de Miaus Midas completamente dorada que vas a ver a continuación. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si quieres comprarte algo de la tienda o el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código Ender7 en la tienda de Fortnite. Y si me mandas fotos de tus compras por Twitter, podrás aparecer en un futuro video, tal y como estas personas lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y continuemos con el video. Primero que nada, Fortnite publicó esta imagen oficial que estás viendo aquí. Si te fijas bien, es una imagen completamente dorada en la cual podemos ver una letra o al menos pareciera ser una letra o un símbolo. Llámalo como tú quieras. Ese símbolo o esa letra pareciera ser que es la letra S, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué se publicó esta imagen? Pues muy simple. Esta imagen es un teaser oficial de la nueva skin de Snoop Dogg que llegará a Fortnite en la próxima temporada de Fortnite Festival. Como ya sabrán, se filtró desde hace como 6 o 7 meses atrás que Snoop Dogg llegaría en algún dado momento a finales de este año a Fortnite. Y dicho y hecho, con este teaser se nos está confirmando que Snoop Dogg es el próximo artista o cantante en llegar al pase de batalla de Fortnite Festival. Recuerden que normalmente este tipo de pases de batalla suelen costar aproximadamente unos 1800 pavos y suelen incluir un montón de recompensas que puedes ir desbloqueando para este modo de juego. Pero si tú no quieres completar los desafíos para ir desbloqueando recompensa por recompensa, pues puedes comprar todo el pase de batalla y desbloquear todas las recompensas de una, pero por un costo de como 1000 pavos adicionales, más o menos. Así que chicos, con esto se nos confirma que Snoop Dogg será el próximo artista en aparecer en Fortnite Festival y llegará dentro de muy poco. Además de que también me da por pensar que a lo mejor podría ser que Snoop Dogg en esta ocasión tenga algo que ver con la temática dorada, ¿eh? Puede ser, porque si no, ¿por qué explicas que el teaser oficial donde se nos muestra esta S por todos lados es dorado, brother? Como si fuera dorado, al menos así pareciera. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que la próxima temporada va de skins doradas y esta imagen es medio dorada. ¿Será que acaso también Snoop Dogg tendrá un estilo dorado? No lo sé, sería genial, pero tendremos que esperar dentro de unos días para poderlo ver. Ahora sí, pasemos al teaser oficial de las skins del pase de batalla que se ha publicado hace tan solo unos cuantos minutos atrás. Bien, primero que nada, este teaser es completamente oficial, así que nos da por pensar que en efecto las nuevas skins que van a llegar al próximo pase de batalla van a tener un estilo completamente dorado. Pero obviamente este estilo completamente dorado se podrá desbloquear después del nivel 75. O al menos eso es lo que se puede ver en esta imagen que estás viendo aquí. Fíjate, en esta imagen pareciera ser una foto de perfil de cualquier persona, brother. Y en este caso sería de Miaus Midas, la nueva skin que va a llegar en el próximo pase de batalla. Y que yo creo en lo personal que posiblemente Miaus Midas será la última skin que se pueda desbloquear dentro del juego en esta próxima temporada. ¿Cómo que la última skin? Pues sí, me refiero a que podría ser posible que Miaus Midas aparezca en la última página del pase de batalla de la próxima temporada. Ahora, yo ya les he dicho en varias ocasiones que obviamente todas las skins de un pase de batalla tienen varios estilos. Estos estilos se pueden desbloquear por lo regular después del nivel 100. Pero como este próximo pase de batalla lo más seguro es que nada más tenga como mucho 75 niveles, pues a partir del nivel 76 es cuando empezaremos a poder desbloquear estilos adicionales de todas las skins del pase de batalla. Y al menos en esta foto de perfil se nos da a entender que Miaus Midas tendrá un estilo donde estará completamente bañado en oro. Muy al estilo o muy parecido a la temporada 2 del capítulo 2. Que como ya sabrán, todas las skins en su momento, en aquella época, tenían ese estilo adicional en la cual estaban completamente bañadas en oro. Yo por fortuna sí logré completar ese pase de batalla y casi todas las skins de ese pase de batalla las tengo completamente doradas. Pero la única que no pude desbloquear así completamente de oro fue la skin de Bananín Dorado. Por lo tanto es una de las skins más buscadas del capítulo 2 temporados. Pero con esto al menos se nos da a entender que sí vamos a poder desbloquear la versión dorada de Miaus Midas. Y que a lo mejor también todas las demás skins tendrán esa versión dorada. Porque recuerden, normalmente los pais de batalla actuales tienen estilos adicionales después del nivel 100 que todos tienen la misma temática. Por ejemplo, en este pase de batalla podemos encontrar que todas las skins o la gran mayoría de las skins de este pase de batalla tienen un estilo como verdoso, brilloso. Ok, o un estilo azul brilloso o inclusive un estilo medio anaranjado, medio dorado, medio fuego brilloso como lo estás viendo ahora mismo. Así que yo creo que en este próximo pase de batalla de Fortnite capítulo 2 Remix tendremos una página de puras skins con estilo dorado. Lo cual sería algo muy top y sin lugar a duda le daría la oportunidad a todos aquellos jugadores que no jugaron en el capítulo 2 en poder conseguir skins completamente bañadas en oro. Hace muchísimo tiempo que no recibíamos skins de ese estilo. Ahora, esta foto de perfil venía acompañada de una música que llegará en la próxima temporada. Posiblemente esta música que te voy a poner a continuación a lo mejor tiene copyright y por eso es como que no te la voy a poner toda. Pero sin lugar a duda está muy top la música y muy probablemente también pertenecerá al próximo pase de batalla. Así que pon mucha atención porque la música que se filtró es la siguiente. ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver. Está bastante genial, eh. No me lo van a negar. Tiene un estilo muy épico al estilo trap, al estilo rap también. No sé, se escucha muy épica. Y si esta música llegara a estar en el próximo pase de batalla, ¡guau! Sin lugar a duda un motivo más para comprarse el próximo pase. Pero eso sí, aún no se ha filtrado por completo todo el pase de batalla, así que no te puedo decir al 100% si es que valdrá la pena o no. Pero yo creo que sí, brother. Y más si tendremos una nueva skin fusionada de miósculos y midas completamente dorada. Sería algo maravilloso, brother. Así que nada, esto ha sido todo el teaser que se ha filtrado acerca de la nueva skin. ¿Qué opinan? Y ya por último, Fortnite acaba de publicar esta imagen como teaser del día de hoy en la cual se nos revelan varias cosas. Pero lo que yo pienso que este teaser significa es que hace referencia a que una skin posiblemente, posiblemente, no estoy seguro, tenga algo que ver con miós midas. Pues tiene eso en su escritorio o eso en una parte de su mesita, ¿verdad? ¿Por qué digo posiblemente miós midas? Porque literalmente todo lo que se encuentra ahí es completamente de oro. Y recuerden que también hay cositas que tienen relación con el pescado, con los gatos, con la comida de animal, con el oro. Entonces, ¿qué da por pensar? Pues que a lo mejor la nueva skin de miós midas estará enamorado de la skin de la princesita Palito de Pescado. Que no recuerdo si ya existe hoy en día los archivos del juego, pero si no, sería una skin completamente nueva. De todas maneras, no sé si se acuerdan, pero en el capítulo 2 temporada 2 existía una mesita o un librerito muy similar. Que se veía algo tal que así. Así que nos da por pensar que posiblemente la próxima temporada sí tendrá un lobby del pase de batalla interactivo al estilo capítulo 2. ¿Qué opinan de esto? Ahora sí, pasemos a hablar sobre una muy buena noticia para Fortnite que ya se confirmó gracias al regreso de la skin de Eddie Brock y de Venom en la tienda de objetos de Fortnite. Como ya saben, el día de ayer ambas skins de Venom han regresado a la tienda de objetos. Esta creo que tenía más de un año sin regresar y esta más de mil días, brother. O sea, esos son prácticamente como tres años. Entonces, quieras o no, cuando regresaron la gente fue de inmediato a comprarlas. Por encima inclusive de cualquier otra skin que haya aparecido nueva el día de ayer. El caso, Fortnite se dio cuenta que mucha gente quiere estas skins y mucha gente se las compró el día de ayer. Y decidió publicar un gran cambio para los cosméticos exclusivos de Venom. Que de hecho, de llegarse a cumplir, que sí lo van a hacer, ok. Pero me refiero a que cuando lleguen al juego, podría traer un gran cambio para otros cosméticos exclusivos. Que solamente se pueden utilizar con cierto tipo de cosméticos. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente Fortnite en las últimas horas publicó este tuit. En la cual nos avisaba que a partir del año 2025, no dijo exactamente la fecha, pero dijo que en alguna actualización de aquel año. Recibiremos un nuevo cambio en las skins y cosméticos de los simbiontes. Este cambio permitirá que los picos de Venom y alguno que otro emote de Venom se pueda utilizar con otras skins que existen en el juego. Por ejemplo, para los que no me entiendan. Digamos que la skin de Eddie Brock, que vendría siendo esta, si te fijas bien, tiene una apariencia de Venom si es que te equipas este estilo, ¿verdad? Pero esta skin no te permite utilizar otro pico de un simbionte. Por ejemplo, a pesar de que este otro pico también pertenece a la otra skin de Venom, no puedo equiparlo. Si lo hago, automáticamente aparece este pico. Es una lástima, lo sé, pero Fortnite decidió hacer este cambio desde hace ya varios años atrás. Desde que implementó estas skins dentro de este maravilloso juego. Entonces, quieras o no, obviamente esto no tiene mucho sentido. Que este pico de Venom, que sí, pertenece a otra skin de Venom, pero aún así sigue siendo de Venom. No se puede equipar con esta skin. Y lo mismo pasa con la skin original de Venom, ¿ok? Que esta skin original de Venom no se puede equipar con el otro pico de simbionte. Del Eddie Brock, ¿ok? Fíjate, es una jalada eso, brother. Y obviamente creo que también ocurre lo mismo con el pico de Carnage. Entonces, Epic Games ya dijo que a partir del año 2025, a principios de ese año, implementaron una actualización para que estos cosméticos se puedan utilizar con cualquier skin. No sabemos si literalmente con cualquier skin o si se refiere a cualquier skin de los simbiontes. Ya sea Shivenom, Agonía, etc. Pero de todas maneras, esto es un gran cambio porque esto significa que quizás Fortnite está considerando implementar este cambio para muchos otros cosméticos que solamente se pueden utilizar con cierto tipo de skins. Por ejemplo, para mí se me hace una cagadota muy grande que yo no pueda equiparme un ala delta de algunos personajes del universo de Marvel que aparecieron en el capítulo 2. Por ejemplo, yo si tengo equipado una skin que no sea de Doctor Doom, no puedo utilizar este ala delta de Doctor Doom. O también, si tengo una skin que no sea Iron Man equipado, pues bueno, no puedo equiparme el ala delta de Iron Man o el de Thor y así sucesivamente. O sea que forzosamente para poder utilizar las alas deltas que introducieron en aquella época, pues forzosamente tengo que equiparme los cosméticos o skins de aquella época del capítulo 2. Fíjate, o sea, este ala delta o este paraguas o como quieras decirle, está muy top. Sería bueno que se pudiera utilizar con cualquier skin, pero Fortnite no quiere. Fortnite solamente hizo para que este planeador se pueda utilizar solamente con la skin de Tormenta. Y si yo me equipo, por ejemplo, la skin de Stunt Trooper, por ejemplo, no me deja, fíjate. Es una jaladota. Así que chicos, esto podría significar que se viene un gran cambio para los cosméticos con conjuntos exclusivos para ellos mismos y por el momento solamente está confirmado con los cosméticos de Venom. Así que, ¿ustedes qué opinan? Yo pienso que este es un gran motivo más para poderse comprar o se animen a comprar las skins de Venom, ya que en un futuro Fortnite hará que, por ejemplo, este emote que solamente se puede utilizar con esta skin de Venom, se puede utilizar con las demás skins de los simbiontes en un futuro. O por ejemplo, este pico también, que también se puede utilizar con cualquier otra skin de los simbiontes en un futuro. Así que, espero esta noticia les haya sido de su agrado. Así que chicos, les doy las gracias por llegar hasta el final de este video. Y si quieres ver otro video de noticias y filtraciones de Fortnite, dale click a cualquiera de los que están apareciendo en pantalla ahora mismo.